ya yo recuerdo cuando tú fuiste con el manager tuyo a mi casa aplagoseamos un featuring me acuerdo cuando eso lo que si yo había sabido los palomos que tú eres porque yo me di cuenta los palomos que tú eres por eso porque yo te saqué los pies yo no te había ayudado me acuerdo cuando tú estabas raneando con un disco que tu manager me dijo a mí loco por favor ayúdame porque el dama tiene un disco y se me va a morir si yo había sabido los palomos que tú eres yo nunca te había ayudado entiende yo mismo el momento con claro que con claro que recuerdo gracias papá dios tú no puedes hablar despegada mi loco porque aquí todo el mundo está pegado aquí todo el mundo está pegado donde tú te ponen ponen a todo el mundo manito que sí que tú no puedes hablando mierda de que despegada entiende tú tienes que respetar los rangos de los tígeres el mayor no y pila veces yo le dije al mayor cuando yo lo vea el mayor le dije que él me da pena loco porque lo que anda lambiéndome un patatín y no decía lo que se chamaquito malo es malo es malo le llega chamaquito malo malagradecísimo me entiende a bullying lo cogiste como alfombra y después de por si te hablan de bullying entiende va a ver que le dice el mayor mayor la levanta ese tipo mira ahora como te paga porque son así son un palomo no lo ayuda loco y son un demagogo eso me quito un demagogo entiende de una luz masicaria tu pusiste un post y que no pude yo contigo manito cada vez que yo monto un verso tú tienes que mamar con un verso mío manito mira con un verso mío tú hace 17 discos de lo que tú haces entiende que no dice nada con letra kinder yo te dije vamos a hacerlo a lo que están hablando que yo estoy buscando sonido de que con el mayor qué necesidad tengo yo de buscar sonido con el mayor uno que me comente abajo tiene que estar pagado el hoyo quien está pegado el o yo nada más eso yo no busco sonido con nadie gracias papá dios desde que yo salí yo siempre ha sido yo y tengo algún dato mayor yo no creía ni pensaba ni me pensaba no me pensaba por la mente que tú me tiraba ni nada ahora me di cuenta digo y así es que están los tigres ya tú te estás viendo loquito papi mío te voy a dar un consejo sigue trabajando ponte para pagar un tema ponte bien papi que en verdad te está viendo como un loquito real y mayor no te falta nunca te fue ya yo recuerdo cuando tú fuiste con el manager tuyo a mi casa a plagosear un featuring me acuerdo cuando eso lo que si yo había sabido a los palomos que tú eres porque yo me di cuenta a los palomos que tú eres por eso fue que yo te saqué los pies yo no te había ayudado me acuerdo cuando tú estabas raneando con un disco que tu manager me dijo a mi loco por favor ayúdame porque es que el dama tiene un disco y se me va a morir si yo ya se vio a los palomos que tú eres yo nunca te había ayudado entiende yo mismo el momento con creo que con creo que recuerdo gracias papá dios tú no puedes hablar despegada mi loco porque aquí todo el mundo está pegado aquí todo el mundo está pegado a donde tú te ponen ponen a todo el mundo manito que sí que tú no puedes estar hablando mierda de que despegada entiende tú tienes que respetar los rangos de los tigres el mayor no no no